Bexabé Uribe trae a su hermana tres veces a la semana a recibir diálisis y cada día ve más recipientes en el piso. Los daños en los techos empeoran con las constantes lluvias. Han habido días que hemos venido a que la dialicen y sí, encontramos que hay un pozo de agua por la área donde ya están, hay tobitos tratando de sujetar el agua para que no se siga mojando, se encuentra bastante lluvia. Las paredes presentan gran cantidad de moho, bolsas en los techos llenas de agua, el cielo raso caído y pozos en el piso. Los familiares de los pacientes temen que su ser querido se deprima aún más por las condiciones de la sala donde vienen a recibir esperanzas de vida. Las condiciones son las que no están en buenas condiciones para que esté un paciente aquí en diálisis. Esta es una de las áreas donde debiera estar mejor, mejor todo. También en el área hay problemas de electricidad, cuartos totalmente oscuros con nidos de murciélagos. A pesar de las condiciones, los médicos y enfermeras siguen asistiendo a los pacientes que llegan por sus diálisis. Los representantes sindicales están pendientes de la seguridad laboral. Están prácticamente expuestos a un accidente laboral ahí. En cuanto a los equipos de diálisis, hay 14 máquinas funcionando y dos dañadas. A la espera que el Ministerio de Salud envíe a los técnicos para su reparación. Para La Nación Radio, Fabiola Niño.